Programadores, músicos, ilustradores, animadores y personas de otras disciplinas se congregaron este viernes 25 de enero en la décima edición del Global Game Jam para desarrollar un videojuego o un juego de mesa en 48 horas. Desde la tarde del viernes, en un ambiente de creatividad total, los participantes se dieron cita en los estudios Churubusco, sede principal en la Ciudad de México del evento, y en la tarde del sábado ya llevaban grandes avances en sus juegos. El encuentro organizado por el Centro de Cultura Digital finalizó la tarde de este domingo, pues al mediodía los proyectos debieron estar listos para subirlos a la página de Global Game Jam para presentarse por la tarde. Por su parte, Kevin Arzate, programador y participante de esta edición, señaló que este tipo de eventos dan la oportunidad de materializar su creatividad. Son espacios que te permiten explotar tu creatividad al máximo. Uno disfruta estando aquí. Si a ustedes les apasiona realmente esto de producir videojuegos, de que tienes una idea y la quieres ver culminada completamente, definitivamente aquí es el lugar. Las propuestas colaborativas incluyen videojuegos para ayudar a homeless o indigentes a armar sus propias casas o a perritos que deben regresar a su hogar, así como juegos de mesa literarios para armar historias, entre otros. Notimix. Notimix.